La citada de mí, que bonitos colores tienes, colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. La citada de mí, que bonitos colores tienes, colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. La citada de mí, que bonitos colores tienes, colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. La citada de mí, que bonitos colores tienes, colores de mis esperanzas, colores de mis ilusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!